¿Qué es la evaluación que se ha hecho recientemente? Me encantó una que tenemos de Economist, muy recientemente, donde hace una evaluación sobre el mundo en el 2021. Y ahí lo que, digamos, se deja en esencia es que hay una aceleración tecnológica importante, muy marcada, ¿de acuerdo? Y por otro lado, es una oportunidad de cambio climático, ¿no? Los gobiernos van a invertir en esto y se ven muchas señales. Y además también, pues, eso nos lleva a cortar emisiones, a ir hacia energías verdes, diría yo. Realmente las tendencias son muy claras, ¿no? Hay muchas perspectivas globales que nos llevan y nos orientan principalmente a usar energías renovables, yo diría, en ese tiempo. Pero a mí sí me gusta añadir una frase ahí que va con lo que escribía en unas revistas europeas que dice, energías renovables y competitivas, ¿no? Creo que debe tener esa característica. No es cualquier renovable y no es tampoco un tema dogmático. Creo que hay que buscar siempre la solución más apropiada para cada economía. El año 2020 ha sido significativo, es un año único en energía, ¿no? Creo que puedo llegar a muchas, a varias conclusiones. Una primera de ellas es, ¿qué pasó en el mundo bursátil, por ejemplo, en energía? Principalmente lo que ha sido hace un año paradojal. Y nos lleva, pues, a definir que hay un boom energético, un boom en acciones en el ámbito energético, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles fueron las que más crecieron los ganadores? Autos eléctricos y tecnologías digitales, ¿no? Eso fue fortísimo, ¿no? Y las que perdieron fueron básicamente las petroleras y las financieras. En ese caso, el negocio petrolero tuvo muchos problemas financieros en las bolsas y perdieron, bueno, casi todas las grandes conocidas al respecto. Ahora, ¿qué pasó, digamos, en ese periodo? O sea, ¿a qué podíamos concluir? En general, lo que podemos ver es que el año 2020 ha sido el año que la energía cayó muchísimo, ¿no? Hay un gráfico que vemos que en realidad ha sido un shock energético de unos 70 años. Es el mayor evento que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial en ámbitos energéticos. Realmente lo que podemos decir, ya como tendencia, no solamente el 2020, sino que se ha ido acumulando en el tiempo, el 2020, o sea, el mundo se está electrificando. El gasto en uso final de energía a nivel global, hoy día, o sea, el año 2020 ha sido el primer año donde la electricidad supera en gasto al petróleo. ¿Y por qué lo supera? No porque la electricidad esté más cara, es al revés, no había opciones más económicas, sino que es una sustitución, es una, digamos, tendencia clara a usar cada vez más la electricidad. Y esto se denomina la electrificación de la matriz energética, que es una tendencia futura, ¿no? Se puede basar en energías renovables, digamos, a la par, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran tema, ¿está? Es un año de cambios y es una tendencia que ha venido a quedarse, ¿no? Por lo menos, en lo que vemos hoy día, la electricidad está reemplazando muchísimo los autos eléctricos, la cocina de inducción y muchas otras cosas que ayudan a que esto, digamos, vaya en esa dirección, ¿no? Entonces, lo que yo creo que se puede hacer, y en ESAN, la maestría de energía, que es la que yo dirijo, hay varias tesis, una de ellas interesantísima, que yo recomendaría de repente difundir y podemos en un momento conversarla, es sobre usos del GNL en la minería. ¿Qué es el GNL? Es el gas natural licuado. Es decir, el gas natural en estado gaseoso, y llega a la costa por gasoductos, se licúan a menos 100 centígrados centígrados y se pueden exportar. Pero si en vez de exportar hay países, especialmente Europa y Estados Unidos, quizás un poco más Europa, el GNL se usa en el transporte, como decía hace un rato, en sus corredores azules, ¿no? O también se puede usar en los camiones mineros, en estos camiones gigantes, 400 toneladas, 350 toneladas, pues ya existen evidencias y existe análisis respecto a las ventajas que pueden traer. O sea, es decir, el GNL creo que tiene que quedarse más en el país que irse afuera. No estamos eso, no somos exportadores GNL. Ahora, esto no es que se quede y se usa al día siguiente, es una transformación energética, ¿de acuerdo? Que requiere adecuarse, requiere un kit de conversión, ¿no? Algunos hablan, por ejemplo, del hidrógeno en este tipo de vehículos, lo cual es interesante. Pero está todavía a un nivel, creo yo, de prototipos. En cambio, el GNL está ya demostrado, y es más, este país no necesita descubrir GNL, ya tiene GNL, exporta GNL. Así que creo que esa ventaja competitiva tenemos que utilizarla y estaríamos reemplazando el diésel por el gas natural. Ahora, es cierto que esta es una primera etapa en la traición energética. En algún momento estos vehículos serán eléctricos totalmente, y posiblemente con higiene domables. Pero también yo debo decir, con el mismo énfasis, que eso está aún en investigación. O sea, no existen equipos eléctricos de esas magnitudes para poder afrontarlos. Entonces, creo que, en resumen, hay que hacer que las cosas sucedan. ¿Y cómo van a suceder? Con un impacto muy fuerte con higiene domables y competitivas en el sur del país. Tiene que ir donde hay potencial, y un potencial y eficiencia, una ventaja. Ese, por un lado, tener aprovechamientos de energías renovables de magnitud, de una escala razonable, que nos den precios también extraordinarios. ¿De acuerdo? Creo que esa es la idea, tener competitividad en la producción de energías renovables. Y un segundo tema es usar el GNL, ganador licuado, especialmente en el transporte minero, ¿de acuerdo? De una manera también competitiva. Siempre y cuando ambas soluciones, especialmente la segunda, sea mejor que el diésel. Ese es el planteamiento, ¿no? O sea, tiene que irse a soluciones, más que dogmáticas, soluciones competitivas. Creo que ese es el mensaje. Luego del COVID viene un tema de recesión, y el siguiente paso a la recesión es el tema de cambio climático. O sea, son tres olas, tres olas muy grandes, ¿no? La primera es COVID, con sus problemitas y con sus etapas, que puede tener también, el tema de recesión, y inmediatamente viene la otra ola, que es mucho más grande, del cambio climático. Yo creo que ese es un principal paradigma, en mi entender. Creo que si uno no logra captar aquello, digamos, hoy día existen muchas evidencias, en la academia se recoge aquello. Yo recuerdo una en particular, ¿no? El BIS, el Bank of International Settlement, hizo un análisis hacia enero de este año, donde publicó un excelente paper, un excelente documento que dice el Greenswam, el cisne verde, y hace ver que la próxima crisis financiera global es climática. ¿No? Entonces, creo que esos son temas que siempre tenemos que evidenciarlos de una manera muy, muy clara. No es que, digamos, o sea, no estamos en un año normal, no estamos en una época normal. Creo yo que tenemos que adaptarnos apropiadamente, y ahí viene un detalle importante, cómo adelantarnos, cómo ser resilientes, cómo enfrentar esos riesgos que se van a tener en el futuro cercano, ¿no? O sea, este, creo que, digamos, siguen el afán de alarmarnos, pero es una época de previsión, es una época de preparación para un nuevo contexto. En el ámbito global, la energía primaria, las energías totales, digamos, como en todo, está dominada por energías fósiles, ¿no? Hoy día tenemos más de un 80% de energías fósiles en el planeta. Pero, sin embargo, esto en América Latina y particularmente en el Perú, que voy a referir, el Perú tiene, pues, una dependencia 44% del petróleo, 26% del gas. Esto nos da ya 70% de esos dos energéticos nada más, es un 70%. Y tiene la parte, la buena noticia, es que tiene 29% de energías renovables, ¿de acuerdo? Es una, estamos en la región más renovable del planeta, también eso hay que rescatar, ¿no? Esa es una buena noticia, que estamos en la región más renovable del planeta y tenemos que consolidarnos. Creo que eso está, yo diría, fuera de discusión, ¿no? Es un tema fundamental y la verdad que también nosotros tenemos mucho que decir al planeta, ¿no? Desde América Latina y el Perú en particular. Creo que, a veces pensamos que es solamente importación de tecnologías o soluciones, pero el Perú tiene una tradición renovable de muchas décadas. Ahora, ese es un tema. Un segundo aspecto que es fundamental es que el petróleo sigue siendo el energético dominante en el país. Y cuando hablo de esto, cuando hablo de energía, tengo energías primarias, no solo de energía eléctrica, que a veces es un poco de una confusión. O sea, el petróleo es un uso en vehículos, en la industria, en la minería, en muchos lugares. el Perú tiene una participación de 44% en la matriz peruana. Este 44% es importante, ¿no? Si uno ve en el planeta, es alto. Estamos casi, casi al nivel árabe. En Medio Oriente es 46%. Entonces, pero no tenemos esos recursos de por medio. Es un problema, pero es una oportunidad al mismo tiempo. Es una oportunidad de sustitución, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se puede sustituir aquello? Y hoy día se sustituye pues con este, un energético que existe muy a la mano es el gas natural y también las energías renovables, ¿de acuerdo? Este, creo que ambas cosas, ¿no? O sea, hoy día estamos, yo diría, en dos edades doradas. Una edad dorada de los renovables y también una edad dorada del gas natural en el planeta. Y Perú tiene precios extraordinarios de gas natural, inclusive Perú exporta gas natural, ¿no? Entonces, creo que una buena oportunidad en ese mercado de petróleo, en ese segmento de petróleo es sustituirla. Por supuesto, hay que sustituirla progresivamente y nuevamente, yo insisto, no es dogmático, es un tema económico, es un tema de competitividad. Hay que sustituirla eficientemente, ¿no? No es una sustitución ciega. Entonces, ahí es donde nos lleva a evidenciar que, bueno, por ejemplo, hay soluciones donde no, por decir un caso, la aviación no lo puede sustituir hoy día todavía en el planeta. O sea, hay algunos prototipos por ahí pero están en ese nivel. Pero por decir un tema que se puede sustituir claramente, por tocar dos aspectos, hay mucho más que decirlo, pero el transporte pesado, los camiones y buses, ¿no? en el país de transporte de carga, ahí se puede usar GNL, un grano de olor licuado. Hay experiencias en Europa, en Estados Unidos que se llama los Blue Corridors, que son soluciones integrales, muy interesantes usar GNL en vez de diésel. Hay que hacer una transformación, por supuesto, pero ese es un tema de fondo. Y un segundo tema que a mí me trae mucha ilusión es cómo usar eso en el ámbito minero, que creo que también tiene una formación fundamental y que es un tema que también si gustas podemos abordarlo.